muy buenos días gente sean bienvenidos de vuelta al canal en esta ocasión como ya les había comentado en el facebook vamos a tener la guía completa para aprender a dibujar labios aquí vamos a empezar desde cero aprendiendo los básicos vamos a ver un poco de la vista perfil y a tres cuartos vamos a ver los movimientos más tridimensionales un poco del funcionamiento de las mandíbulas y ya por último vamos a analizar los acabados bien esta primera parte como le comenté son las figuras básicas siempre que nosotros dibujamos una boca empezamos por un rectángulo las medidas van a ser dependiendo de la boca que queramos hacer ahí no hay una medida exacta casi siempre dividimos que el labio de arriba sea un poco más delgado que el de abajo y de forma vertical siempre nuestro rectángulo lo vamos a dividir exactamente a la mitad para que nuestro lado derecho sea igual a nuestro lado izquierdo si se fijan con esas dos líneas ya podemos trazar la forma de los labios con unas curvas y al final con esas segundas curvas hacemos la comisura del labio de arriba y de con esa misma curva de la parte de abajo nos sirve para hacer la barbilla como les decía ese espacio es para la comisura y más o menos el doble del tamaño de esa comisura va a ser el tamaño de la barbilla ahora para dividir los labios usamos la línea del centro pero hay que tratar de darle unas cuantas curvas para que no se vea muy plana prácticamente es todo lo que se necesita son unos cuantos pasos y ya con eso tendríamos la boca lista en este caso no vamos a entrar todavía en acabado sólo me interesa que veamos la forma básica y aprendamos de dónde sale cada cosa igual vamos a realizar varios ejemplos para que se entienda mejor el concepto si se fijan el labio de abajo no tocó el rectángulo a mí me gusta dejar siempre ese espacio para tener contemplada la forma de la barbilla y ya tenerla realizada al momento que nosotros hacemos una cara en este segundo ejemplo voy a hacer el rectángulo un poco más corto para que veamos lo que pasa cuando cambiamos las medidas siempre como les decía de forma vertical partimos al centro para que nuestra boca quede proporcionada al lado derecho y al lado izquierdo en este caso como vemos el labio de arriba sigue siendo más delgado que el de abajo pero como nuestro rectángulo está más corto en esta ocasión la boca se va a ver un poco más redondeada en el primer ejemplo la boca era mucho más larga como les decía al jugar con las medidas del rectángulo vamos a cambiar la forma de la boca y eso está bien porque cuando hacemos retratos casi nunca son igual las medidas de los labios tenemos que empezar a hacer diferentes medidas para ver cómo cambia la forma de la boca pero siempre si se fijan los básicos son los mismos igual si se fijan con ese triángulo que hice ahí no sirve para ir dando las formas de que tienen normalmente las arrugas de los labios sin meternos mucho en detalles solo las indicamos y al final bueno marcamos todos los detalles como les decía aquí no voy a entrar mucho en acabado solo quiero que se entienda la forma básica y de donde sale igual que en el anterior el labio de abajo no toca el rectángulo porque nos deja el espacio para poder hacer la barbilla en este tercer ejemplo igual hacemos el rectángulo pero esta vez quiero que los dos labios tengan el mismo grosor si se fijan ahora sí marque exactamente el centro las dos líneas para que la boca sea igual de los dos lados casi siempre cuando nosotros hacemos labios que mida el que tenga el mismo grosor el labio de arriba que el de abajo son para dibujar labios de hombre los labios de hombre casi siempre hacemos esto para que la boca se vea más cuadrada en los ejemplos anteriores si se fijaron el labio de abajo es un poco más carnoso que el de arriba se usa más para representar los labios de mujer por ejemplo en este último ejemplo voy a hacer el labio de abajo aún más grueso que el de arriba esta medida ya es un poco exagerada pero llega a haber fotos en las que se usa dependiendo del dibujo que queramos hacer si se fijan el labio de arriba aquí ya va a ser muy delgado comparado con el de abajo pero se sigue viendo proporcionado porque estamos usando la misma base que los ejemplos anteriores una vez que entendamos la base del rectángulo y como subdividirlo ya podemos hacer cualquier boca como les decía jugando con las medidas en este caso si quiero quiero que aprendamos a poder cambiar las medidas del rectángulo y ver como va cambiando la forma de la boca en este último ejemplo la boca va a ser un poco más redondeada como pueden ver y el labio de abajo es más carnoso les dejo aquí la hoja por si quieren copiar los ejemplos pongan pausa para esta segunda parte vamos a ver las variantes de las técnicas y un poco de proyecciones tridimensionales bien en esta ocasión en lugar del rectángulo hacemos dos trapecios y a los cuales si se fijan hicimos un círculo para la comisura del labio de arriba y con esos otros cuatro círculos le podemos ir dando las formas a los labios obviamente los círculos del labio de abajo son más grandes por lo que ya habíamos visto que el labio de abajo es un poco más grueso personalmente creo que esta técnica es un poco mejor porque nos ayuda con la misma forma que tienen los círculos a ir dando las arrugas que tienen normalmente los labios nos ayuda a acomodarlas un poco mejor esta segunda variante es con triángulos si se fijan el triángulo de arriba mucho más pequeño que el de abajo igual con los mismos círculos que usamos en el ejemplo anterior podemos dar la forma de los labios pero como les decía estos círculos nos sirven para dar las arrugas de los labios y darles un poco más de forma esas podrían ser técnicas que usaríamos ya después de haber dominado la primera ya que entendemos un poco mejor si se fijan ahora viene una técnica que son seis triángulos sería la mejor de las cuatro técnicas pero bueno ya una vez que dominamos las anteriores damos toda la forma igual aquí podríamos también agregar los círculos que hicimos en los ejemplos anteriores para poder dar más forma a las arrugas de la boca igual sin entrar tanto en detalles ya solo entendemos las formas bien, como habíamos visto desde el primer ejemplo tenemos nuestro plano que es el rectángulo y ahora vamos a aprender a girarlo si se fijan lo gire un poco hacia la derecha y el lado que queda más lejano a nosotros se ve un poco más corto igual lo podemos seguir girando y va a pasar lo mismo el lado más lejano se va a ver más corto no importa si lo giramos también hacia el otro lado va a dar el mismo efecto esto ya nos va a hacer entender el concepto de cercanía lo que esté más cercano a nosotros es más largo y lo que esté más lejano es más corto por ejemplo aquí en este giro si se fijan nada está más lejano todo está a la misma distancia entonces se ve igual pero ya cuando algo está más lejano se va a ver más corto una vez entendiendo ese concepto ahora lo podemos hacer tridimensional en este caso por ejemplo lo pienso como si fuera la vela de un barco a la que le dé el aire ya en lugar de ser una hoja plana pues ya podemos empezar a ver tridimensionalidad este concepto igual aplicando los anteriores lo que está más lejos a nosotros se ve más corto y lo que está más cerca se ve más largo pero hay una gran diferencia si se fijan ya lo que va a lograr esto es que nuestros dibujos no se vean planos una vez que encajemos los labios en estas formas que estamos haciendo vamos a poder hacer relieves y tridimensionalidad por eso quiero que repliquemos estos ejercicios para entender el concepto de tridimensionalidad y de que es lo que pasa cuando algo está más cercano y cuando algo está más lejano les dejo aquí la hoja para que lo puedan realizar si quieren poner pausa ahora el tercer ejercicio vamos a ver lo de la proyección tridimensional y un poco de luces y sombras como les comentaba veo este ejercicio como si fuera la vela de un barco a la que le está dando el aire que se ondula un poco si tomamos ese plano para empezar a encajar la forma de los labios haríamos lo mismo que venimos haciendo desde el inicio vamos marcando las curvas que van a tener normalmente los labios pero ahora en este plano tridimensional hacemos la comisura del labio de arriba que conectamos con lo que va a ser la forma de la barbilla como siempre y ahora vamos a introducir un concepto nuevo si se acuerdan les dije que lo que está más lejano a nosotros se ve más corto en este caso el lado derecho del labio está más lejano a nosotros entonces por lo tanto es más corto se ve a simple vista el lado izquierdo de la boca en este caso es mucho más largo que el lado derecho por lo que les decía de la proyección tridimensional la forma misma que tienen los labios hace que entre más lejos estén de nosotros se vayan viendo más cortos y ahora ya no se ve plano nuestro dibujo si se fijan ya trazamos las líneas y ya se entiende un poco mejor el concepto ahora cuando nosotros realizamos este tipo de dibujos tenemos que tomar en cuenta la luz la luz en este caso viene desde nuestro lado izquierdo por lo tanto nuestro lado derecho va a tener más sombras si se fijan esas arrugas que empecé a marcar se ven más más marcadas del lado derecho por lo que les decía en este dibujo el lado derecho es mucho más oscuro por nuestra fuente de luz que viene dada desde nuestro lado izquierdo una vez que entendemos ese concepto de luces ahora sí ya nuestro dibujo empieza a tomar más tridimensionalidad como les decía el lado derecho tiene más sombras igual esto se toma en cuenta tanto para los labios como para la piel que tienen alrededor si se fijan la boca empieza a proyectar un poco de sombras sobre la piel del lado derecho igual en la comisura de los labios también pasa lo mismo ahora aquí por ejemplo vamos a hacer una vista completamente frontal ocupando nuestro plano tridimensional que ya habíamos trabajado hacemos igual nuestras formas básicas de siempre pero ahora en esta ocasión la luz va a llegar desde nuestro lado derecho esto va a hacer que ahora las sombras se proyecten hacia nuestro lado izquierdo se fijan ahí bueno ya teniendo todas las líneas listas hacemos lo que les decía de las sombras marcamos un poco y en este caso como les decía que la luz viene del lado derecho nuestro lado izquierdo es el que va a tener las sombras si se fijan ahí el mismo grosor que tiene el labio proyecta una sombra sobre la piel igual vamos a ir haciendo los detalles pero más cargados en nuestro lado izquierdo si se fijan primero hago un poco de sombras para indicarlo primero empezamos con las sombras y también cuando ya empecemos a hacer las arrugas de los labios igual van a ir mucho más cargadas en nuestro lado izquierdo que en nuestro lado derecho por el concepto de las sombras si se fijan cuando hago las arrugas de los labios las hago un poco cilíndricas para ir dando también la forma y que no se vea plano el labio porque si hacemos solo líneas rectas pues no le vamos a dar por más que tengamos la luz por más que usamos el plano no se va a ver tridimensional entonces siempre las arrugas hay que tratar de hacerlas también a la forma que tienen los labios muy bien aquí vamos a hacer otros ejemplos más usando nuestro plano tridimensional pero en este caso si se fijan ya no hice una sola línea horizontal hice dos en el centro porque en este caso la boca va a estar abierta entonces al indicar desde el inicio nuestro plano las dos líneas ya tenemos donde van a acabar los labios igual trazando nuestras formas básicas ya vamos a poder tener que el labio de arriba es un poco menos grueso que el de abajo y la boca está abierta ahora si se fijan traseo una línea desde la comisura del labio de arriba hacia la línea de la barbilla y el lado derecho de la boca en este caso es más corto por la vista que estamos teniendo al ser más corto aquí va a entrar en juego otra cosa como la boca está abierta los dientes nos van a tapar un poco del lado derecho de la boca si se fijan ahí es lo que estoy haciendo marco los dientes de la parte de arriba y tapan los labios igual como decíamos la parte derecha de la boca es lo que está más lejano a nosotros por lo tanto es más corto el lado derecho de la boca en este caso es mucho más corto que el lado izquierdo es casi la mitad pero al hacer esto nosotros ya empezamos a demostrar giro en el dibujo ya hay cierto giro en la boca y eso hace que quede otro efecto ya no se ve plano igual aquí bueno ya después de marcar las líneas vamos a tomar el mismo concepto que les decía de las luces y en este caso todo lo que está a las orillas es más oscuro y lo que está en esos círculos rojos es la zona más luminosa porque es lo que está más cercano a nosotros un ejemplo más igual hacemos nuestro plano tridimensional la forma de los labios y aquí es para que tomemos otra vez el concepto si estamos de frente lo más luminoso va a ser la parte del centro de la boca y lo más oscuro van a ser las orillas que en este caso voy a empezar a marcar de azul toda la orilla sería lo que lleva más sombras y en cuanto llegamos a la parte del centro se van deshaciendo y lo que está en los círculos rojos es lo más luminoso en otro ejemplo en esta ocasión sería como el ejemplo de la parte de arriba pero ahora volteado hacia el otro lado como les decía lo más lejano a nosotros es más corto entonces en este caso el lado izquierdo de la boca va a ser más corto que el lado derecho si se fijan hasta cambia la curvatura de los labios en el lado izquierdo igual como decíamos en este caso los dientes nos llegan a tapar parte de los labios en el lado izquierdo porque como están más cercanos a nosotros es lo primero que notamos en las sombras bueno lo más alejado como decíamos es lo más sombreado y en los círculos rojos vendí estando la fuente de luz lo más luminoso un ejemplo más en esta ocasión hice aún más abierta la boca si se fijan ya los labios se van haciendo más delgados por la forma que tiene la boca igual que siempre como les decía en este caso lo más cercano a nosotros va a ser el centro de la boca entonces las sombras van a estar hacia las orillas si se fijan toda la orilla es lo más sombreado y entre nos acercamos al centro es lo más luminoso los círculos rojos sería la parte con luz ahora en este caso quise hacer una variación por ejemplo deformar el labio de abajo para que veamos que de todas formas se puede usar la base que ya habíamos aprendido solo tomando en cuenta que en este caso bueno el lado derecho del labio de abajo lo vamos a hundir un poco en este otro ejemplo por ejemplo la boca va a usar la misma base de siempre pero está un poco torcida pues si se fijan ya una vez que aprendimos los básicos podemos empezar a jugar con las formas y se va a ver parejo no se va a ver desproporcionado ya por ejemplo aquí unos labios muy estirados usando la misma forma y como les decía nos va a quedar bien porque ya entendimos la forma básica aquí les dejo la hoja por si quieren copiar los ejercicios para ponerle pausa y bueno esta cuarta parte vamos a ver la vista de perfil y unos o menos ejercicios con caricaturas dejé la parte de perfil porque bueno prácticamente no tiene dificultad si se fijan es solo una línea vertical dividida a la mitad trazamos el círculo un poco más grande para el labio de abajo y un círculo más pequeño para el de arriba completamos la forma de la boca y solo damos las líneas esto puede ser prácticamente como dibujar un corazón volteado en el cual un lado es un poco más grande que el otro y para el labio de arriba lo hacemos con un triángulo o aquí por ejemplo hacer puros triángulos para la forma y nada más curvearlos al final igual ya teniendo esa base podemos hacer unas cuantas proyecciones por ejemplo a tres cuartos analizando con puros triángulos como les digo en este ejercicio no tiene mayor dificultad si ya entendimos lo básico ahora vi un ejercicio en el cual si tu tomas la cara por ejemplo de una caricatura tienes que tratar de hacer la expresión realista de ese dibujo y me parece un muy buen ejercicio porque nos ayuda a entender mejor las formas y a no copiar tomamos cualquier sonrisa de caricatura y nosotros tenemos que tratar de hacer su versión realista podemos tomar expresiones sencillas y ya después ir agarrando expresiones un poco más complicadas para entender bien el concepto de verdad que esto si nos ayuda mucho si se fijan por ejemplo en este tomé una expresión ya más complicada y es lo mismo tratar de nosotros hacer la versión realista de eso aquí si les recomiendo que se tarden un buen rato y agarren varios dibujos y lo hagan porque si si sirve bastante les dejo la hoja por si lo quieren copiar ahora en esta quinta parte vamos a ver lo que es la mandíbula y entender como se va moviendo aquí voy a dibujar la mandíbula una mandíbula en la parte de arriba tenemos 16 dientes y en la parte de abajo igual 16 dientes y si se fijan todos van alineado el diente de arriba con el que llevaría en la parte de abajo los dientes de más adelante de la boca los más frontales son los incisivos por lo tanto son más planos y las muelas se van haciendo más gruesas ya por ejemplo tomando lo que aprendimos en ejercicios anteriores dibujamos una boca y tratamos de colocar sus dientes los frontales se van a notar más por lo tanto son más anchos y los que se van quedando hacia atrás los vemos menos y por lo tanto son más delgados en este caso los de más al frente serían más luminosos y los que se van quedando hacia atrás más oscuros por eso siempre las muelas tienen cierta sombra porque están más adentro en la boca por ejemplo ahora si tomamos la versión de perfil vamos a ver que no notamos todas las muelas y esto es porque la mejilla nos va a cubrir las que están más hacia atrás solo vamos a ver unos cuantos dientes frontales y se van a ir girando pero ya va a haber muelas que no vamos a notar igual por ejemplo en esta vista desde arriba de la mandíbula de abajo acomodaríamos todos los dientes y en este caso nos sirve también para ver cómo se van curvando naturalmente siempre los que están más al frente están más alineados si se fijan ahí que serían los incisivos y ya por ejemplo lo que son los colmillos y las muelas que se van haciendo hacia atrás como dijimos se van haciendo más anchos y se van perdiendo en nuestros dibujos ya no nos importan tanto las muelas que quedan más hacia atrás porque casi nunca se notan aquí por ejemplo los que van a rebasar de la línea de la mandíbula son los que más se ven y son los que casi siempre dibujamos y los que ya no rebasan la línea son los que nunca dibujamos aquí por ejemplo hay otro ejercicio como les decía ya tomando los básicos que aprendimos de cómo dibujar la boca vamos a hacer los dientes como quedarían acomodados un dato importante es que tenemos que también dibujar las encías al dibujar las encías pues le damos más realismo a la boca porque si hacemos solo los dientes va a parecer que están pegados a los labios entonces al hacer las encías ya completamos la mandíbula y le damos más realismo a la boca si se fijan como les decía vamos agarrando la forma de la mandíbula para hacer los dientes conforme a lo que ya habíamos aprendido en ejercicios anteriores de cómo realizar los labios les dejo la hoja si quieren poner pausa para que lo puedan copiar ahora en esta sexta parte vamos a analizar un poco de los acabados aquí empecé realizando la boca ya sin las formas la quise hacer muy rápido de todas formas aquí ya entendimos los conceptos ya nada más realice el dibujo igual acomode cada diente como les decía tomando en cuenta las encías aquí ya tomamos en cuenta el grosor de los labios el posicionamiento tridimensional ya aquí todos los conceptos van a entrar en uno para tratar de hacer una imagen mucho más realista aquí yo tomé por ejemplo el carboncillo para empezar a hacer las zonas más oscuras y con un lápiz 3b empecé a hacer el tono de los labios con el esfumino lo fui emparejando dejando un poco de sombras hacia el lado derecho y luego pasé a hacer el interior de la boca que si se fijan la lengua en este caso sería muy oscura pero las sombras las vamos tomando en cuenta la forma que tiene la lengua y luego vamos haciendo las orillas un poco más oscuras porque es donde tocan con los dientes y que vemos el contraste para que sobresalga el color blanco que tienen los dientes se fijan con el 6b hice las encías y luego con el con el puro esfumino sin usar el lápiz con lo que ya tiene del grafito le fui dando sombras a los dientes entonces como les decía los dientes más adentro en la boca son los que tienen más sombras y los más frontales son los más luminosos siempre hay que tomarlo en cuenta aquí por ejemplo dejé un espacio de luz entre esa línea oscura y los dientes para darle un poco más de realismo al labio y luego remarqué con carboncillo un poco más de sombras en las encías y luego ya pasé al labio debajo aquí lo que voy a hacer es borrar un poco para hacer las luces y luego le doy contraste con un poco de carboncillo para tener unas luces muy intensas y luego ya al final empecé a hacer líneas para las arrugas del labio con el mismo carboncillo igual aquí en este dibujo se casi puro carboncillo para que se viera muy intenso el color y más realista si se fijan en el labio de arriba lo mismo hago líneas se me hace muy parecido a dibujar pestañas hacemos muchas líneas pero en este caso los hacemos más separadas y de diferentes grosores para dar los efectos de las como ya les decía de las arrugas del labio y dejamos los espacios de luz se fijan dejé una línea ahí para que se note la luz del labio y que no se vea plano siempre que hago las líneas trato de usar un poco el esfumino para que se difuminen bien y le de un efecto redondeado al labio aquí prácticamente es todo lo que necesita para verse realista igual ya antes había realizado yo otro video para hacer labios hiperrealistas en el cual lo pueden revisar ahí vemos un poco más a fondo todos los detalles que también se están viendo aquí pero allá dura más el video pueden analizar mejor las técnicas para que entiendan cómo dar ese efecto más tridimensional aquí si se fijan lo que estoy haciendo es con corrector marcar las luces más intensas que serían los dientes y donde da directamente la luz en los labios que es en el lado izquierdo aquí bueno prácticamente sería todo como les decía es lo único que se ocupa bueno ya recapitulando vimos las formas básicas todo lo de la vista a tres cuartos de perfil la tridimensionalidad vimos el funcionamiento de la mandíbula como colocar los dientes y al final analizamos un poco de los acabados como les decía si quieren pueden pasarse al otro video que tengo para que lo entiendan mejor y nada si les gusto les invito a que se suscriban al canal y lo compartan con todos sus amigos aquí les voy a dejar también los demás videos de la serie para que aprendan a dibujar gracias que tengan buen día y ¡Gracias!